¿Sólo podemos conseguir felicidad de la riqueza y las posesiones y de las personas y los objetos de este mundo si somos devotos del Señor? Cuando un niño va a una feria, de la mano de su padre, el niño está encantado de ver todo lo que hay allí y se imagina que su alegría proviene de las cosas que ve en la feria. Pero si el niño se suelta de la mano de su padre y se separa de él, empieza a llorar a pesar de que todas las cosas que le fascinaban siguen allí. Sólo puede disfrutar de la feria mientras va de la mano de su padre. Del mismo modo, sólo podemos conseguir paz y felicidad en el mundo si recordamos constantemente al Señor y somos devotos suyos. Gracias por ver el video.